Me llamo Mara Saiz y me dedico al retrato artístico femenino. Siempre he sentido que mi misión como creadora de imágenes es establecer una simbiosis entre la luz, el color, la emoción y mi modelo. Intento descubrir algo nuevo y profundo en cada mujer que fotografío. Siempre me he considerado una fotógrafa de luz natural. El sol era la única fuente de luz en mi trabajo, hasta que descubrí el Profoto A1. Por la intimidad que quiero transmitir en mis imágenes, suelo trabajar sola, así que intento no cargar pesados equipos de iluminación. El A1 es tan pequeño y ligero que me permite llevarlo a cualquier lugar. Puedo usarlo en la cámara, fuera de ella o en un trípode. Este pequeño flash ha cambiado mi manera de trabajar. El Profoto A1 me permite crear mi propia luz natural, en cualquier momento y en cualquier localización. Para la sesión de hoy, el sol aparecía y desaparecía entre las nubes, lo cual suponía un reto por las condiciones cambiantes. Por suerte, cuento con la ayuda de mi A1. Su luz no parece nada artificial, sino que la siento tan natural como la luz del sol. El A1 se ha convertido en una herramienta esencial en prácticamente todas mis sesiones de fotografía. En mi estilo, siempre busco dar un aspecto natural a la imagen. Por eso juego con la luz usando los diferentes modificadores magnéticos para el Profoto A1, muy fáciles de poner y quitar. Sin ir más lejos, utilizo el Soft Bounce para crear una luz más suave que favorezca las pieles de mis modelos. Tiene la ventaja de darme una calidad de luz como la de toda la gama Profoto, pero en un tamaño muy manejable, lo que me permite tener mi propio estudio en cualquier espacio, por pequeño que sea. Los naranjos que rodean las instalaciones de Innova House me inspiraron para contar una historia en plena naturaleza. ¿Y si todos los secretos de una mujer se escondiesen entre las hojas? Para plasmarlo, las imágenes requerían el máximo protagonismo de mis modelos. Gracias al A1, pude trabajar a contraluz sobreponiéndome al sol y destacando tanto las texturas de sus vestidos como los colores del entorno. Tras acabar en Los Naranjos, decidimos desplazarnos a la ciudad de Valencia, para aprovechar su luz tan característica. Llevamos ya cuatro horas de shooting y aún me queda bastante batería, con lo que no tengo que preocuparme de recargarla. Cuando estoy en mitad del proceso artístico, me gusta concentrarme en lo realmente importante, ser creativa con la luz. A veces utilizo el A1 como disparador de otros flashes Profoto. Por ejemplo, puedo usarlo con otro Profoto A1 de forma remota para conseguir una luz más uniforme en el entorno, a la vez que ilumino directamente a mis modelos con el que tengo sobre la cámara. Ahora sé que ya no dependo de las condiciones del tiempo. Es como si llevara un pequeño sol en mi mochila. Siento que mi estilo se ha enriquecido gracias a la gran calidad de la luz que consigo con mi Profoto A1. Siento que mi estilo se ha enriquecido gracias a la gran calidad de la luz.